Las paradojas de Mr. Pond de Gilbert Cates Chesterton resulta ser su último libro, de hecho se publicó con carácter póstumo, donde el propio Chesterton ya riza el rizo de lo policíaco. A él le interesaba mucho lo policíaco por un lado y por otro lo paradójico. La paradoja como gran forma de expresión, de deducción y de transmisión en todos los sentidos. Y aquí cada caso son ocho, son ocho historias cortas, protagonizadas por este Mr. Pond, que significa algo así como laguna, como ciénaga, una cosa así. Va planteando estos casos y resolviéndolos mediante la paradoja. Son casos en sí mismos paradójicos y resueltos por la paradoja. Aquí Chesterton hizo ese esfuerzo de volcarse en eso tan querido para él, que era la paradoja del reconocidísimo maestro con todo merecimiento. Son ocho casos de carácter de indagación, de investigación y sobre todo con la paradoja detrás. Con la paradoja detrás, delante y en medio, porque está en todas partes. Es un libro muy interesante, fascinante y es el libro póstumo de ese gran autor que fue Gilbert K. Chesterton.